Con el todo sígueme, 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 sígueme a mí, rico Sabor y el gas Seguimos con el mismo sentimiento ¿Y para quién, quién, quién? Para ti también ¿Cuánto daño me has hecho? Por tu culpa, mis sueños calles cero Te largaste con otro, resultaste falsa, interesada y volviste pediéndome perdón Lo siento, discúlpame, pero yo no te perdonaré Ahora sufre, 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 traicionera, sufre, sufre, mentira, pagarás todo lo que has sido Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora, mentirosa Así como jugaste, así vas a llorar Esto es Danzón al principio ¿Cuánto daño me has hecho? Por tu culpa, mis sueños calles cero Te largaste con otro, resultaste falsa, interesada y volviste pediéndome perdón Lo siento, descarada y volviste pediéndome perdón Lo siento, discúlpame, pero yo no te perdonaré Ahora sufre, 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 traicionera, sufre, sufre, mentira, pagarás todo lo que has sido Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora, mentirosa Así como jugaste, así vas a llorar Pagarás todo lo que has hecho Pagarás todo lo que has hecho Pagarás todo lo que has hecho Ahora sufre, 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 traicionera Pagarás todo lo que has hecho Ahora sufre, 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 porquería, llora, llora, mentirosa Así como jugaste, así vas a llorar Pagarás todo lo que has hecho Y tú, sigue la dinastía De los senados marcas Este es acceso para ti Y como baila nuestro club de fans En toda Argentina, Chile, Perú y toda Bolivia ¡Viva amor! 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 ¡Viva amor!